Te invitamos a conocer las actividades más importantes desarrolladas por el Consejo Nacional Electoral durante la semana. El Pleno del CNE Transitorio aprobó la inscripción de 53 partidos y movimientos. Al momento están inscritas en el Registro Nacional Permanente 277 organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones seccionales de 2019. Se desarrolló el panel denominado Padrón Electoral, conocer y desmitificar el proceso de su elaboración. En este espacio participaron autoridades electorales, representantes del Registro Civil y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, académicos, organizaciones sociales y políticas y ciudadanía en general. El Cuerpo Colegiado del CNE Transitorio participó en la presentación de la Agenda de Transparencia contra la Corrupción y la Impunidad impulsada por la Comisión Nacional Anticorrupción, CNA. El presidente del organismo electoral precisó que una de las formas de enfrentar la corrupción es la conformación de veedurías que acompañarán el proceso electoral. El Cuerpo Colegiado Transitorio mantuvo una reunión con delegados de la Corporación Participación Ciudadana, donde se socializaron las propuestas de la Organización sobre el Control de Recursos Públicos en campaña electoral y reformas al Código de la Democracia. Este 28 de septiembre venció el plazo para la postulación de candidatos a consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Posterior a la verificación de requisitos, el 14 de noviembre se difundirá la lista oficial de candidatas y candidatos.